Te voy a dar un consejo Y tú me lo agradecerás No me quieras así corazón Que te hace daño Quiéreme un poquitito Como yo a ti ¿No ves que a lo mejor dulce bien Soy un sueño en tu vida Y que tal vez mañana Puedes arrepentirte Oye mi consejo corazón Y tú verás que un día Sonarán las campanas De la felicidad Te voy a dar un consejo Y tú me lo agradecerás No me quieras así corazón Que te hace daño Quiéreme un poquitito Como yo a ti ¿No ves que a lo mejor dulce bien Soy un sueño en tu vida Y que tal vez mañana Puedes arrepentirte Oye mi consejo corazón Y tú verás que un día Sonarán las campanas De la felicidad De la felicidad De la felicidad